Estamos de vuelta en zona deportiva, Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog y patrocinado oficial de Los Rojos del Municipal, si es con Bremen, sí, también te presenta algo de algunos años atrás. Esto fue el programa 53 apenas, cuando la Junta Electiva de Municipal inauguraba el Centro Deportivo Ernesto Vía Alfonso. Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog. La salchicha oficial del Hot Dog. La salchicha oficial del Hot Dog. Bueno, estamos con el hombre del momento que es Ernesto Vía Alfonso, por quien se está nombrando este Centro Deportivo. Me imagino, pues muy contento, ¿no?, que de alguna forma, pues están inmortalizando el nombre de un presidente que fue muy importante para la institución, especialmente después de, pues, asumir la presidencia del club luego de la peor década en la historia del club. Gracias, Gerardo. Bueno, indudablemente que me siento muy honrado, pero más que inmortalizar un nombre o reconocer méritos, lo más importante es el sueño realizado. Desde que yo asumí la presidencia del club municipal en el año 1986, siempre supe que el camino adecuado eran las ligas menores. Eran las fuerzas básicas, era donde estaba el potencial, no solamente deportivo para los campeonatos nacionales, sino proyección de jugadores que puedan salir al exterior, como gracias a Dios se han producido varios en el término de todo este tiempo, especialmente en los últimos 10 o 12 años. Así es que esa es, en síntesis, lo que más siento, lo que más, pues, estoy orgulloso de que es un paso adelante muy grande en una institución futbolística como el club municipal que es número uno en Centroamérica. Definitivamente, y se logra ya esto que usted soñó por mucho tiempo, siendo alguien tan enfocado en eso, en la formación de los futbolistas, fruto de ese trabajo que siempre se hizo, surgen jugadores como Juan Carlos Flata, Selvin Ponciano, en su generación y muchos otros más, en su paso como presidente. Ya conociendo las instalaciones, ¿qué le parecen? Bueno, me parecen maravillosas, creo que igual a esta no hay en Centroamérica, esto es un paso enorme, enorme para un club de fútbol como el club social y deportivo municipal, es un paso que lo va a llevar a ser el líder que siempre ha sido y va a ratificar ese liderazgo, porque estoy seguro que de aquí van a salir grandes jugadores que van a dar mucha gloria, no solo al fútbol del club municipal, sino al fútbol nacional. ¿Qué lo hace sentir? Que la familia Villa, primero con su persona, luego con su hijo, asumiendo la presidencia, Gerardo, ya han logrado una parte importantísima de la historia de Municipal y del fútbol de Guatemala, con los 15 títulos de liga que han ganado juntos entre usted y su hijo, los 5 títulos de Copa, los títulos de un CAF, pues todo lo que se ha logrado y también las buenas participaciones en la CONCACAF. Bueno, eso es un orgullo, obviamente, que haya alguien que haya continuado mi labor y sobre todo la haya superado y es un gusto también que mi nieto esté parado frente a mí con un micrófono haciéndome esta entrevista que realmente la voy a llevar en mi recuerdo por mucho tiempo, hasta mientras viva. Gracias por ver el video. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Es increíble lo que en una década ha evolucionado el equipo de Municipal, tanto el Centro Deportivo Ernesto Vía Alfonso, como el Estadio El Trébol, la adquisición del bus, el salón de usos múltiples, en fin, muchas obras que van dejando más grande y más importante el legado y el patrimonio del equipo Escarlata, y eso en gran parte mi padre es el responsable, así que muy orgullosos de formar parte de ese crecimiento y de esa evolución del equipo Escarlata. Nos reencontramos el próximo domingo, siempre por Canal 7, acá en Zona Deportiva. ¡Gracias!